Noche y quiero escapar de aquí Me siento prisionero y no puedo estar aquí Pero dejen un rato hasta en mi casa Haré una convivir de alta Todos van a estar, donde todos van a estar Fue un día muy largo, la semana acabó por fin Me levanté temprano, pero no quiero dormir Lo único que quiero es mi amigo Dejen de la banda van a estar Mi cerveza también, mi cerveza también El viernes llegó, el viernes llegó El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó, el viernes llegó El viernes llegó y todo va a estar bien No importa el trabajo, no quiero volver a ir Necesito descanso, puedo morir ahí No importa si ya tengo algún objeto El viernes llegó, el viernes llegó El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó, el viernes llegó El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó, el viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó, el viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien El viernes llegó y todo va a estar bien Gracias por ver el video.